¡Hey! ¿Qué pasa jugores? ¿Todo bien? Bueno chicos, un saludo muy grande, volvemos a estar una semana más por aquí y sí, sí, ¿sabéis lo que toca hoy? Sí señor, hoy toca el sorteo de los 3.000 suscriptores pero antes, vamos con la intro y os explico muchas cosas Vale chicos, ya vuelvo a estar por aquí, como sabéis hace pocas semanas llegábamos, o superábamos mejor dicho, los 3.000 suscriptores y para celebrarlo quise hacer un sorteo con todos vosotros, un super sorteo donde vamos a sortear 10 llaveros, ¿vale? Es hoy, el día del sorteo es hoy 10 llaveros como este que estáis viendo ahora mismo en pantalla 5 colgantes para el cuello como los que estáis viendo también ahora mismo en pantalla 5 camisetas de GTA V como estas de aquí y 3 mascarillas de GTA V como la que estáis viendo ahora mismo También sabéis que no solo era esto, sino que además habrá uno de vosotros que se llevaba el premio PRO el sorteo PRO, que significa que esa persona se llevaba todos los regalos que habéis visto de una tacada Bien chicos, pues lo he organizado de la siguiente manera Veréis que me he hecho unos listados Excel En el listado número 1, ¿vale? Sois las personas que estáis participando, por ejemplo, desde el número 2 que es J.Joker, Troncho, Tony Nadal, Cevita, Jean Palletes, Artic, Ninetip, Dreykus, Pedro Gustavo, Julia Faidindo, Bonte X, Horitz, Grey Lautaro Ríos, Legend X, Otaculant, Cold by 2 Soy Lucas, PokePLMR, Gabriel Peralta, Michael Ramírez, Magic X, Ozuca YT, Lauea de Siljar, Itshark, Keos YT JC Crazy, Rectoro1020, Ramses666, Espewitz, Brian Cabrera, Mi Reina Hermosa, Mariano Rangel, Ned Flanders, Juan Pablo, Cepeda Montés Robert, Jorge Mujica, Gaspar Sánchez, Alan Meza, Diego Rivas, Edi Reyes, Karim Medramo y El Pollo Waldo Sí señor chicos, sí señor, vosotros que sois 44 personas estáis participando en este sorteo, mil gracias a todos Yo pensaba se iban a apuntar muchísimos más, pues ya sabéis que somos muchos suscriptores y mucha gente ve los vídeos pero al parecer quizá no ha llamado la atención o la gente debe decir, bah, un llavero o no lo sé, no lo sé, pero bueno, mejor para vosotros, pocos participantes, más posibilidades para ganar ya está, vale chicos, bueno, este es el Excel número 1 que he creado, el número 2, lo veis por aquí son las 5 personas, vale, que en el número 1 los veíais marcados de verde, vale pues estas personas de verde son las personas que vais a participar en el sorteo pro son los que habéis respondido bien, habéis hecho lo que decía, os fuisteis a Facebook y toda la historieta y sois Dracous, Greil Altaro Ríos, Legend X, Magic X, Juan Pablo Cepeda y El Pollo Waldo vale, vosotros 6, vale, vosotros 6 chicos participáis en el sorteo pro y uno de vosotros se lo lleva todo en el Excel número 3, vale, he querido dejar los comentarios que más me han gustado de qué te gusta más del contenido del canal, vale, y tengo respuestas de todo tipo mil gracias a todos, vale, por ejemplo J.Joker, José, nunca me he inclinado por el canal me gusta ver a José, muchísimas gracias, Jean Palletas, lo que más me gusta es que tú y los seguidores disfrutemos de los vídeos, sí señor, eso es muy importante Niner Tip que dice, GTA V está chulo, aunque no me gusta mucho, cuando te veo me dan ganas de jugar esa respuesta es una de las que me suelen gustar mucho, porque hay mucha gente que no le gusta GTA V pero le gusta verme jugar, o le gusta como me explico y bueno, mola, 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 mil gracias Greil Altaro dice, cómo ganar millones, Legend X, la serie de los coches super blindados vale, chicos, varios de vosotros opináis como Coldplay y Poke dice, las noticias de GTA V trucos y soluciones de GTA V, Magic X dice, es difícil elegir pero creo que los trucos de GTA V las noticias semanales de GTA V, la voy a desirgar, bueno chicos, ya veis un montón de personas que os dice, lo que me gusta del contenido es que cada vídeo que subes sirve a mucha gente no solo a dos o tres personas y eso me gusta mucho, muchísimas gracias el comentario de Rex Toro que dice, la gran información que nos das y los ánimos para la youtuber que estamos esperando viene una youtuber a mi canal y es guapa, ostras tú, es la primera información que tengo Rex Toro el comentario de Espe Weitz que dice, la naturalidad al hablar, el contenido y por supuesto por el mimo y afecto con el que trata el suscriptor, muchísimas gracias Espe, de eso se trata, de que seamos una gran familia vale, y que todos nos llevemos bien y con respeto y que sea un lugar cálido donde estar mil gracias por darte cuenta, sí señor mi reina hermosa dice, me gusta que subas bastante contenido de GTA V siento que estoy entretenido con tus vídeos, sí señor, muchas gracias Ned Flanders dice, todo, genial Juan Pablo dice, los consejos para jugadores principiantes, sí señor y además esto me gustaría seguir haciendo alguna vez algún vídeo es más, había pensado en crearme un personaje nuevo, vale, desde cero para seguir haciendo este tipo de vídeos Robert dice, tus ganas de hacer los vídeos, la edición y profesionalidad que les dedicas y que traes contenido seguido y muy bueno que cada duda de GTA que tengo voy a tu canal siempre tengo una buena respuesta y por supuesto la energía que le pones a los vídeos para que pasemos un buen rato mil gracias Robert, sí señor, una respuesta muy buena el comentario de Gaspar Sánchez dice, me gusta como haces los vídeos de GTA V sobre todo el formato que le empleas, ole, muchísimas gracias, sí señor Diego Rivas dice, lo relacionado con ganar dinero, así, ya está Karim Medrano dice, que nos ayudas a generar dinero con tus vídeos, muy bien y por último el Pollo Waldo que dice, me encanta que en cada vídeo de tu canal puedo aprender cosas nuevas que yo no podría ver en otros canales tus vídeos son muy precisos y concretos y no te andas con rodeos me gusta que mucha de la temática sea de GTA V ya que tanto ese mismo juego como todos los GTA forman parte de mi infancia, adolescencia y ahora adultez la saga GTA me encanta y tu canal también ole, ole, pues me gusta mucho tu respuesta el Pollo Waldo, sí señor porque a mí me pasa lo mismo GTA, en sí el mundo de GTA forma parte de mi adolescencia porque yo de niño no estaba este juego vale, pero bueno, adolescencia ya un poco más adulto yo empecé a jugar a GTA pues quizá con 19, 20 vale, pero desde entonces hasta hoy no he parado de jugar a GTA algún título se me ha escapado como por ejemplo GTA 4 vale, del GTA 4 lo jugué pero no sé hubo algo que no me gustó y como no tenía mucho tiempo y tal pues lo dejé a medias, vale pero tengo una cuenta pendiente con él porque ya van varios suscriptores del canal que me han dicho que es el mejor y bueno, pues le tendré que dar una oportunidad algún día pero excepto ese, los he jugado a todos, sí señor vale chicos, sigamos, sigamos, venga va no quiero enrollarme mucho, vale luego he hecho otro Excel, vale que digo, ¿cuál es el vídeo que más te gustó? y bueno, aquí hay de todo hay quien dice que Cayo Perico hay quien, el de la ruleta el de los 3.000 suscriptores bueno, está bien el truco de la ruleta eso muchísima gente lo dice el cómo ganar el coche, etc, etc trucos de GTA, el del APC reconociendo toda la isla cómo iniciar las misiones de Cayo Perico vale, bueno, ya lo veis chicos esto, cada uno tiene su opinión pero sobre todo los que suelen ganar truco, 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 truco vale, está bien pasamos al último Excel que he creado porque os preguntaba qué os gustaría que hagamos en el canal que no sean sorteos y que tenga que ver con GTA V aquí he obtenido un montón de respuestas diferentes pero hay una que me ha gustado bastante porque además coincidís varias personas que es, como dice Jan Palletas hacer vídeo de GTA con mods estaría guapísimo un mod de lo que sea Leyen X también dice me gustaría que hicieras locuras con mods en el modo individual vale, chicos pues eso hace tiempo que lo estaba barajando de hecho ya hice un vídeo con mods lo que no lo subí porque me llevé un susto muy grande vale pero hace poco he encontrado un sistema de mods en modo individual vale el cual no toca ni dinero ni me pueden banear ni nada por el estilo y estaría guapo subirlo porque puedes hacer que tu personaje sea por ejemplo Goku o que sea Hulk y cosas por el estilo y entonces hay un montón de mods muy chulos que me gustaría probar y subirlos al canal subir las dos cosas cómo se instala el mod y luego que me veáis jugar un rato y creo que nos podemos reír y puede ser una saga muy bonita muy bonita algo diferente y un toque de aire fresco para el canal hay muchos de vosotros que me decís que haga directos ya sabéis que últimamente no los hago porque no tengo tiempo hay gente que me decís que siga haciendo vídeos de trucos hay otros que me decís que haga carreras ya sabéis que yo haciendo carreras soy muy malo pero por ejemplo Gaspar Sánchez decía que juntos con varios suscriptores hacer carrera con armas eso puede estar bien chicos eso puede estar muy bien y además a mí se me había ocurrido además de esto de carrera con armas ya sabéis que he creado una crew tenemos una crew vale la dejaré en la descripción del vídeo para que os apuntéis vale y se me había ocurrido hacer como una especie de club de moteros o algo por estilo ir por el mapa de GTA todos juntos imaginaros ¿no? 32 tíos rotos por todo el mapa paseando y cada vez que nos encontremos a el típico listillo que te mata todo el rato todos a por él así de golpe hostia que están haciendo daño a Robert por ejemplo y vamos todos a ir a por el tío ¿no? y podría estar muy chulo muy entretenido yo me lo imagino en plan como las películas del oeste ¿sabes? nos ven llegar a todos con la moto y la gente se esconde dentro en plan coño que llegan hay personas como Cole y Poke que dicen preguntas y respuestas ¿eso lo seguiría haciendo? la voy a Sirhard dice yo propondría los minijuegos que crea la comunidad eso es una buena idea sí señor eso puede estar muy chulo también y Sirhard si quieres lo podemos jugar juntos la respuesta de mi reina hermosa dice mi opinión sería que sigas haciendo consejos y trucos de GTA V porque cada uno de tus vídeos me ayudan mucho sí señor vale ese también quiero seguir haciendo lo que pasa es que ya se me están agotando las ideas de trucos y cosas por el estilo consejos tengo muchos pero trucos ya cada vez los tenemos bastante trillados trucos que sean reales y Ned Flanders que dice que hicieras más vídeos seguidos ostras ya quisiera yo Ned ya me gustaría pero por el momento tengo que trabajar no me puedo dedicar al 100% al canal ojalá algún día me pueda dedicar al 100% porque es mi ilusión sería como wow para mí sería como sí señor y mira que hacer vídeos lleva horas de trabajo y mucha dedicación no es fácil esto es como un trabajo pero sería un trabajo que me molaría muchísimo sí señor vale chicos ya no me enrollo mucho más con estos excels que os he enseñado y estas cosas y estas respuestas y todo esto lo que os quería dar a todos es las gracias mil gracias por haber participado en el sorteo mil gracias por haber escrito vuestras opiniones cuando he hecho estas preguntas os habéis enrollado lo suficiente no me habéis puesto respuestas cortitas y eso me gusta porque veo que os tomáis vuestro tiempo para que yo lea vale y con esto os quería demostrar que no ha quedado en vano vuestra respuesta no ha quedado en el olvido ni nadie que le haya pegado un vistazo sino que sí me las he leído una a una y las que más me han gustado las he traído algunos de vosotros no os he respondido o no la he dicho pero eso no significa que no me haya tomado el tiempo para leerlas y tenerlo presente vale y por eso os doy las gracias a todos de todo corazón y ahora sí chicos vamos vamos al sorteo vale vale chicos no sé si os lo había dicho ya antes porque hoy me he enrollado bastante pero he tomado una decisión respecto al sorteo veréis yo utilizo esta página que vais a ver ahora mismo que se llama auge web vale yo pongo aquí desde el 2 hasta el 44 y cuando le doy a generar un número pues me sale así el 38 el 43 el 29 veis esto no tiene ningún tipo de fallo me van saliendo números y yo me los voy apuntando en un papel vale chicos el sorteo ya está hecho yo ya sé quién son los ganadores ya tengo aquí el resultado y vosotros diréis José y por qué lo has hecho así porque si llego a hacer el 37 te vas al excel buscas el número 37 digo el nombre de la persona Robert por ejemplo esto no sirve que conste es un ejemplo vale si lo llego a hacer así me habría estado muchísimo rato vale y lo que he hecho es yo ya he sacado los números ya tengo aquí apuntados todos los ganadores vale ahora dentro de un momento os los digo así en fila india en todo en plan seguido vale y quiero que sepáis una decisión que me ha costado muchísimo de tomar vale algo que he hecho y es que cada vez que iba saliendo una persona por ejemplo imaginares que sale el número 3 troncho yo lo que he hecho es eliminarlo vale ¿por qué? ¿por qué hago eso? para que haya más premios para todo el mundo vosotros diréis hombre pero José si a mí me tocaba un llavero espera le doy para atrás ahí está troncho si a mí me tocaba un llavero y luego una camiseta pues yo prefería dos premios vale vale chicos me ha costado mucho tomar esta decisión lo he hecho de esa manera para que todos tengáis más oportunidades de llevaros un premio sí es una pena que troncho haya llevado un llavero y no haya podido llevarse una camiseta ya 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 pero de esa manera a troncho por ejemplo le hemos dejado paso a que otro de los compañeros se lleven un premio vale por eso lo he querido hacer así vale disculpadme los que no estéis de acuerdo y me alegro por los que sí que estéis de acuerdo vale y ahora ya está chicos venga va vamos a por el resultado final vale yo hace un ratito fuera de grabación ya he hecho eso que os decía de generar números vale y me ha salido de la siguiente manera las personas que os vais a llevar un llavero sois 10 vale y sois en el número 2 J. Joker en el número 6 Jan Palletas número 7 Arctic 121 número 11 Julia Andrade número 18 Cold by 2 número 26 It's Shark número 29 Rex Toro 1020 número 32 Brian Cabrera número 33 Mi Reina Hermosa y número 42 Eric Reyes sí señor chicos vosotros 10 vale estas 10 personas os lleváis un llavero a vuestra casa un llavero de GTA V como el que estáis viendo en pantalla ahora mismo vale chicos para saber como tenéis que proceder y reclamar vuestro premio esperaros al final del vídeo y os lo digo a todos en general vale chicos ahora había 5 de vosotros que se podían llevar un colgante como el que estáis viendo ahora mismo vale un colgante que a los ganadores luego me diréis que colgante os gusta vosotros podéis elegir los de los llaveros es el mismo modelo pero los colgantes a quien le toque me tendréis que escribir luego os diré como y me diréis cuál es el modelo que queréis y los ganadores del colgante son en el número 3 troncho número 21 Gabriel Peralta número 27 Keos YT número 34 Mariano Rangel y número 44 el Pollo Waldo si señor chicos vosotros 5 os lleváis un colgante guapísimo a vuestra casa luego ya me diréis que modelo queréis espero que estéis contentos saltando de alegría sobre todo los ganadores ponedlo en la caja de comentarios he ganado he ganado para que los compañeros vean que esto es real que no es mentira vale y ahora vamos a pasar al siguiente el siguiente es que os llevabais una de estas camisetas que estáis viendo en pantalla ya lo mismo ya me diréis que modelo os gusta más y sois 5 personas los que habéis ganado vale en el número 4 Tony Nadal si señor si señor número 10 Pedro Gustavo número 23 Magic X número 28 Jaycee Crazy y número 38 Jorge Mujica si señor vosotros 5 chicos os lleváis una camiseta a vuestra casa y ahora por último de este sorteo no del sorteo pro el sorteo pro viene dentro de un momento por último de este sorteo 3 de vosotros se llevaban una mascarilla de GTA 5 como la que estáis viendo vale y esos ganadores son en el número 13 Bonte X número 31 Espewitz y número 40 Alan Meza muy bien chicos vosotros 3 os lleváis una mascarilla de las que le podéis poner filtro FP2 dentro vale toda así celigrafiada con GTA 5 y jo está muy guapa yo estoy por pedirme una para mí también vale chicos hasta aquí el sorteo vale espero que estéis contentos que os haya tocado casi a todos he intentado que casi todos vale si sois 40 y pico sois 44 y había 23 ganadores vale pues he intentado que más de la mitad os llevéis un premio a vuestra casa vale la otra parte pues os tendréis que esperar al sorteo de los 4000 suscriptores que al paso que vamos ya queda poco y digo eso porque fijaros chicos que hace dos semanas íbamos por 3.110 y ahora vamos por 3.256 si señor como no estoy subiendo suficientes vídeos bueno las visualizaciones han bajado un 4% y el tiempo de visualización también porque me he estado dos semanas sin subir vídeos vale pero los suscriptores siguen subiendo y subiendo mil gracias a todos por compartir el canal sois unos genios si señor vale chicos y ahora venga va vamos a ver quién se lleva el premio pro y ese sí que lo voy a hacer así en directo vale porque ese es rápido no sois tantos los ganadores vale y tenemos del número 1 al número 6 así que nos vamos aquí a generador de números y claro ponemos desde el número 1 hasta el número 6 vale y le vamos a dar generar número al azar a la de 3 2 1 vale chicos pues ya veis el número 3 es el que se lleva el premio y el número 3 es vamos allá número 3 ley en x sí señor vale pues ley en x es el ganador del premio pro sí señor se lo lleva todo se lleva la mascarilla se lleva el colgante se lleva el llavero y se lleva la camiseta sí señor se lleva todos los premios para su casa ole pedazo de premio vale chicos hasta aquí está todo vale ahora dentro de un momento mandaremos saludos a los nuevos suscriptores que tienen sus suscripciones en público vale pero el sorteo ya se ha terminado el sorteo de los 3.000 suscriptores ha llegado a su fin este ya no se volverá a repetir porque la próxima serán 4.000 5.000 6.000 de los 3.000 ya ha terminado vale algo que quedará para la prosperidad cuando seamos yo que sé 100.000 seguidores y digamos te acuerdas del sorteo de los 3.000 y veremos mis sorteos antiguos vale jejeje que con el futuro si gano muchísima pasta pues al igual sortearé una play 5 por decir algo vale y cuando veamos que sorteábamos los llaveros diremos ostras aquellos tiempos no bueno chicos vale 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 pues ya está sorteo terminado espero que estéis contentos vale ahora os digo como tenéis que hacer para que reclamar vuestro premio vale me tenéis que mandar un correo electrónico a este correo que vais a ver ahora mismo en pantalla que es airunjuega arroba gmail punto com y decirme hola pues soy por ejemplo ley en x y vengo a por mi premio vale y me tenéis que escribir con el mismo correo que pusisteis al apuntaros al sorteo vale si no no me no podré fiarme no sabré que sois vosotros ya está reclamáis el premio yo allí os preguntaré en privado vuestra dirección y esas cosas de envío vale y os enviaré el premio para vuestra casa vale quiero que tengáis en presente una cosa que me ha pasado hace poco y ya me había pasado anteriormente hay personas que sois de yo que sé de Colombia de Argentina y de lugares que a veces hay problemas con aranceles y aduanas eso no es mi culpa no es mi problema por decirlo de alguna manera vale lo digo porque es que a veces me ha pasado mirad uno de los últimos premios que mandé a Argentina me costó un ojo de la cara pagué casi 50 euros de envío para que al chaval le llegase el premio parece mentira pero fue así os lo prometo vale y luego la persona me decía hombre es que me lo han parado una aduana y me piden plata y claro yo no puedo hacer nada pero también me sabría mal que no vayáis a buscar vuestro premio por no pagar una aduana mientras que yo he pagado un dineral por mandarlo allí porque hay países que me cuesta mucho dinero enviar los premios si va a ser así decídmelo oye José prefiero que no me lo envíes que la cosa está fea en mi país o si me piden dinero en una aduana no voy a ir a buscarlo decídmelo por favor y así no desperdicio pasta vale ya está ya está solo quería decir eso que hay algunos países que con lo del coronavirus estamos teniendo algún problemilla de envío vale o van más lentos de lo normal o los para aduana que lo tengáis presente que eso puede pasar y ya está chicos ahora ya me voy a ir pero antes de irme vamos a saludar a la gente que se ha suscrito al canal vale vale ya os he enseñado esto vamos al panel de control el último día nos quedábamos aquí donde dice González Díaz Ángel este fue el último suscriptor y ahora sois un montón más vale entre ellos Marco Sefrén Vijavi Diego Vázquez Jiménez Víctor Libias Dilan Ríos Seralba09 Alex Mira Xafarderos10 Ian VillegaYT Benjas Lurp MarcoXD Alberto Cachondeo Alex Sánchez El Pollo Waldo Ignacio Delgado Diego Vilchis De Adrián18 Dani Majano Leopoldo Basanta José S.A. Ayrun Juega Vale chicos me he quedado en silencio me he quedado flipando un rato porque hay alguien que se ha puesto un logo como bueno el logo no pero se ha puesto el nick como el mío Ayrun Juega hostia tú y YouTube permite que haya dos personas que se llaman Ayrun Juega al igual sí porque lo ha puesto en mayúsculas bueno a ver no me hace mucha gracia que alguien se haya puesto el nombre igual que que nuestro canal pero bueno no sé si tomármelo como joque bien o o no sé no sé qué decir pero bueno ha sido una sorpresa es la primera vez que leyendo nuevos suscriptores me dejáis callado durante unos segundos te lo has currado chaval sí señor bueno LuisMinecraft50 José García Fifiya Villegas AlanFF Franco Araneda Martín Juan Diego Escudero Meneses y hola soy nuevo este se lo ha currado hola soy nuevo me mola también vale chicos a todos vosotros que tenéis vuestras suscripciones en público y tal y sois nuevos suscriptores mil gracias incluido a Irun Juega vale mil gracias por estar en este canal y en esta pequeña familia vale a las personas que no os he podido decir porque no tenéis las suscripciones en público pero que también os habéis suscrito que sois un montón lo mismo mil gracias bienvenidos al canal espero que el contenido os guste muchísimo y que os quedéis muchísimo tiempo aquí vale ya está chicos ya no me enrollo más me vais a echar del canal de mi propio canal me vais a echar por pesado sí señor vale ya me voy vale espero que os haya gustado mucho y seguid compartiendo este canal con amigos porque así pronto seremos cuatro mil y no bueno dejadme que piense un tiempo porque ya no sé qué vamos a hacer ya no sé si sortearme yo o sorteo que vengas una semana a jugar conmigo en casa o jejeje vale chicos y esas cosas bueno va no me enrollo más un abrazo gigante gigante y nos vemos ¿cuándo? en el próximo vídeo beu chau 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 Gracias por ver el video.